Desde el 15 de septiembre el Presidente de la República, el 14-15 de septiembre el Presidente de la República pues notificó que las fronteras terrestre, marítima y aérea con Haití estaban completamente cerradas en todo el sentido de la palabra, tanto para tránsito de personas como en términos de comercio. Esto por el conflicto surgido a raíz de la construcción de un canal en el lado haitiano del río Masacre. En la mañana de hoy pues sin previo aviso nos hemos enterado y ahora la Presidencia e incluso el Presidente en su cuenta de Twitter acaban de compartir un video de la visita, digamos una visita sorpresa, aunque el nombre de visita sorpresa era de Danilo Medina pero es una visita sorpresa que acaba de hacer Luis Abinader sin notificarlo, al menos a la prensa. Sabemos que el Ministro y algunas personas obviamente tenían conocimiento de esta visita pero vamos a escuchar lo que dijo el Presidente Luis Abinader en esa comparecencia que lo estamos tomando justo en este momento de la cuenta de Twitter del Presidente de la República y lo vamos a compartir con ustedes con relación a qué fue a hacer en la frontera y también qué va a pasar con el tema del comercio. Vamos a escuchar lo que dijo el Presidente de la República. Yo quiero felicitar el INDRI y todo el apoyo que ha recibido también del técnico de todo el gobierno, del INAPA, también de obras públicas. Nosotros estamos listos ya para poder extraer hasta un metro cúbico de agua. Ya hasta el momento estamos preparados para que no se afecten nuestros agricultores ya aguas abajo después de salir del territorio haitiano. Presidente, ¿para cuándo la presa, Don Miguel? Bueno, este proceso, este análisis, este diseño, pero empezó ya el proceso de diseño de la presa. ¿Para cuándo la apertura de la frontera, Presidente? Vamos a ver el... ya... yo quería ver y confirmar que tenemos este canal para esta situación y esto nos permite a nosotros ya empezar a flexibilizar. ¿Su mensaje a los dominicanos de patriotismo desde aquí de la frontera? Nosotros estamos protegiendo el interés nacional. Nosotros no podemos permitir que se tome sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de estudio técnico, de estudio ambiental, se hagan estos trabajos y obviamente esto afecta el tratado, el tratado del año 1929, que es un gran tratado, que es lo que significa que estas aguas fronterizas deben de ser comanejadas entre los dos países. Señores, aquí estábamos conversando tras bastidores, como siempre pasa. Precisamente con esto de la visita del Presidente Abidadero y lo que ha ocurrido en Haití, es lo que estábamos comentando aquí en Camerino, bueno, no en Camerino, en el CET, precisamente porque esta decisión del Presidente de la República de cierre de la frontera, algunos entienden, bueno, pues Haití está más, digamos, empobrecido en el sentido de que está en más desventaja, algunos entienden que podría tener algún sentimiento de inadversión hacia el Presidente, pero, bueno, algunos haitianos dicen que agradecen incluso a Binadel esta decisión, porque los ha unido, lo que no ha logrado el pueblo haitiano en muchos años, y lo escribía precisamente un articulista haitiano y también un artista haitiano en ese sentido, de que yo tengo tantos años hablando de que Haití se una y nunca se ha unido, pero ahora con esta decisión del Presidente Abinadel de cerrar la frontera, pues el pueblo haitiano se ha unido. Y en cierto modo, con relación a este río masacre, pues, escuchábamos la entrevista que Edith le hizo también a una de las que fueron sancionadas por el Estado Dominicano, precisamente por su participación en el río, y dicen, esto ya se ha convertido como en un símbolo de resistencia para los haitianos. En el caso dominicano, volviendo a lo que ha hecho el Presidente de la República, pues fue a supervisar el canal de la vigía, el canal de la vigía que venía desde el 2007, que no estaba en funcionamiento, precisamente porque el agua en el río masacre cada vez es menos. Si vemos cuánto ha reducido su caudal el río masacre con el paso de los años, pues vamos a ver que cada vez es mucho menor, y ese es un punto de atención. El Presidente de la República ha dicho, recordemos que la semana pasada, también en la semanal, cuando se le cuestionaba al respecto, pues él decía que una vez establecido el canal de la vigía, se vería la posibilidad de comenzar a flexibilizar. Ha reiterado que la frontera no va a ser la misma, lo hizo hoy en esta comparecencia en la frontera, donde los medios le abordaron, y uno de los periodistas le cuestionaba en ese sentido, y Abinadel reiteró que la frontera no va a ser la misma en el sentido de, y ahí puso la aclaración con relación al tráfico de migrantes y de personas, pero uno se pregunta, ¿cómo no va a ser la misma si ayer se estrelló un chofer dominicano que estaba transportando inmigrantes haitianos, que cruzaron la frontera en medio de este proceso, que la frontera está blindada, está cerrada, y entonces tuvo un accidente, el chofer murió, el chofer dominicano, pero a borde iban como unos 11 haitianos, en el momento en que la frontera está cerrada, y otros casos más que hemos tenido conocimiento. Entonces el presidente de la república dice que no va a ser la misma, no entiendo en qué contexto, porque aún estando cerrada la frontera, continúa el tráfico de migrantes, que es un delito que el propio canciller Roberto Álvarez en su comparecencia en el Senado de la República, también en esta semana decía, tenemos que convertirlo en un delito de lesa patria, que pueda tener sanciones mayores, porque a medida de que no haya consecuencias para los que trafican con las personas en la frontera, entonces se va a tener, se va a continuar teniendo esta misma situación. Vamos a esperar, habría que ver si el gobierno dominicano ya sea hoy, o en los días venideros, entonces comience a notificar en qué consiste la flexibilidad, porque definitivamente en términos económicos, los pequeños, los medianos, incluso los grandes productores y comerciantes que tienen intercambio comercial con Haití están sufriendo. Algunas empresas de ello, la información que se ha tenido es que empresas han notificado el cese de operaciones al Ministerio de Trabajo, precisamente porque todo este cierre fronterizo, pues le está generando una situación muy compleja en sus empresas. Vimos que en el caso de Fernando Capellano, una persona, un empresario reconocido, en el Cibao renunció a su posición en una asociación de desarrollo porque él decía que probablemente va a tener que involucrarse en temas con relación a este cierre fronterizo que va a implicar aspectos legales. Es decir, que la dimensión de lo que puede o está ocurriendo en este momento con los comerciantes, con el comercio, con Haití, definitivamente no se sabe. En términos del intercambio también de los pequeños productores, este cierre fronterizo ha sido muy bien aprovechado para quienes se dedican con el tráfico de mercancías. O sea, la frontera se ha continuado vendiendo y si ustedes quieren, vayan a TikTok, vayan a YouTube, a las diferentes redes sociales donde van a ver los propios haitianos subiendo videos de cómo están ingresando mercancías de la República Dominicana a Haití. Entonces, ¿cómo está cerrada la frontera? No lo sabemos, pero de que hay tráfico, hay tráfico. Y quienes se están perdiendo en ese contexto estos son los comerciantes formales, los que se dedican a hacer un comercio formal con Haití, las grandes empresas que cada año exportan a Haití más de mil millones de dólares. Es decir, que si vemos el resultado de estos cuatro años, de acuerdo, de hecho ProDominicana lo ha dicho y está en su página web, que el comercio con Haití en esos últimos tres años deja como intercambio comercial unos 3 mil millones de pesos o más de 3 mil millones de pesos. Es decir, que muchos son los que están perdiendo en este negocio. Aunque el gobierno ha ido con el tema de los subsidios, está un poco tratando de paliar la situación, la verdad es que mucha gente ha quedado y va a quedar fuera de esos subsidios. Porque el gobierno, ¿cómo va a subsidiar a las grandes empresas? ¿Dónde va a sacar esos recursos? El presupuesto nacional no lo tiene contemplado. No tiene tiempo para el presupuesto complementario o no complementario, la reformulación de presupuesto para poner esos recursos. Y entonces, ¿de dónde va a sacar el poder ejecutivo ese dinero para subsidiar a las grandes empresas? Que esas también son de las interrogantes que hay que plantearse con relación a hasta cuándo va a soportar el Estado Dominicano el cierre fronterizo. Y creo que es lo que el presidente Abinader y su equipo pues están pensando en estos momentos. Y por eso, desde la semana pasada, se ha dicho que una vez se pusiera en ejecución el canal de la Vigía donde ya a productores dominicanos se le va a permitir el tener acceso al agua. Y el presidente Abinader dice que con el restablecimiento del canal de la Vigía van a garantizar, no es que todavía esté, pero que sí se va a garantizar que aguas abajo, donde Haití va a también tomar agua en el canal, entonces los productores y también la laguna de Manzanillo no resulte afectada. Pero eso hay que verlo a largo plazo. Eso es algo que ha comenzado ahora, pero no sabemos qué tan sostenible sea, porque mantener el canal de la Vigía funcionando, muchos expertos han dicho que es insostenible porque tenemos una bomba que va a consumir combustible, eso implica erogación de recursos para el Estado Dominicano. Con relación a la presa Don Miguel, que es muy recomendada, y también otras que han pedido que se haga, pero el presidente dice que se está en la fase de estudios técnicos. Entonces tenemos que esperar esas situaciones. De momento vamos a ver qué va a pasar en el transcurso del día de hoy, qué va a pasar durante el fin de semana, porque el presidente ha dicho que probablemente con la rehabilitación del canal de la Vigía se comenzaría a flexibilizar. Y entiendo que parte de flexibilizar obviamente tiene que ver en el tema del comercio, porque quienes están perdiendo son los grandes empresarios y también los pequeños, incluso la señora del café, que vende café en el mercado, que se lo vende a los que van al banco, a los que van por la calle, en Dajabón, en la provincia de Independencia, en Pedernales o en Elías Piña, también está perdiendo. Y esa gente probablemente no entre dentro del subsidio del gobierno porque son gente muy pobre, que ya tienen muy probablemente el subsidio de Solidaridad. Entonces los 20 mil pesos que estaría dando Súperate para los comerciantes a mucha gente es muy probable que no le llegue. Entonces entendemos que el gobierno está entrando en una etapa de reflexión que podría resultar en beneficio para los comerciantes más allá del tema de los subsidios. Hacemos otra brevísima pausa. A regreso tenemos más contenido. ¡Gracias!